5. Gracias a la presencia del láser infrarrojo, es posible realizar un trabajo increíblemente preciso, gracias al cual las baldosas estarán libres de imperfecciones. La hoja, con sus afilados dientes, es capaz de ofrecer un trabajo preciso en todo tipo de materiales, otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de procesar. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 4. Esta herramienta, con una capacidad de corte de hasta 40 centímetros, es también especialmente fácil de usar y al mismo tiempo tiene la posibilidad de trabajar en diferentes materiales. Además, el producto está dotado de un sistema de seguridad que evita que se dañen las manos al utilizarlo, otro detalle importante a tener en cuenta. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 3. Esta cortadora de azulejos ofrece un grado de precisión increíblemente alto y, por consiguiente, permite realizar un trabajo exacto. La calidad de los materiales se combina perfectamente con la facilidad de uso, ofreciendo así un excelente compromiso y la posibilidad de realizar un trabajo sin el riesgo de dañar excesivamente las baldosas y no poder terminar el trabajo. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. Un bastidor especialmente resistente y un sistema de corte que ofrece la posibilidad de un mecanizado preciso para satisfacer todas las necesidades. Además, el producto es especialmente robusto, otra razón para aprovecharlo. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 1. Muy buena capacidad de corte para este modelo, que es capaz de ofrecer un procesamiento completo en baldosas de 45 x 45 cm, garantizando una excelente precisión gracias, en particular, al disco de corte de 20 mm, que garantiza un procesamiento preciso. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción.